Les puedo contar que la Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la Oficina Asesora de Planeación, tiene una serie de proyectos con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos que nos ha permitido hacer varias cosas. Entre ellas, y lo primero, es tener una articulación permanente con estudiantes de último semestre de la Juan de Castellanos que valga la pena renombrar en este momento una capacidad de compromiso y profesionalismo grandísimo con la Alcaldía Mayor de Tunja y que ha servido para hacer varios proyectos de impacto en la ciudad. Entre ellos, Plan de Ordenamiento Territorial, un proyecto inmenso que tiene la Oficina Asesora de Planeación y la Administración Municipal, en la cual los sistemas de información geográfico y a través de ese semillero que ustedes tienen en la Universidad de Hidrocyc, correspondiente principalmente al Programa de Ingeniería Civil y a ese posgrado que tienen ustedes en sistemas de información geográfico, nos han servido para hacer un diagnóstico muy importante desde el Plan de Ordenamiento Territorial. Esto nos ha llevado a tener una cantidad de insumos e información que nos permiten estar ahorita en una zona que se llama Formulación de Plan de Ordenamiento Territorial y ha sido muy valioso para la Alcaldía de Tunja. Pero aparte de esto, también hemos tenido desde el ordenamiento territorial y como ciudad muchísimas complicaciones históricas. Y una que es de renombrar y que ha sido un apoyo impresionante de estos nuevos semilleros de la Universidad para la Alcaldía de Tunja fue poder llegar a tener una nueva división político-administrativa, poder georreferenciar los barrios, poder delimitarlos, poder darles sus vértices y sus coordenadas a través de sistemas geográficos y a través del trabajo de esta articulación que tenemos con la Juan de Castellanos que resultó muy bien y que permitió que después de muchas décadas pudiésemos tener una división político-administrativa de la ciudad de Tunja con sus barrios, sus sectores, sus veredas y sus corregimientos y que gracias a Dios a través de acuerdo municipal ya fue sancionado y pues da un avance importante en el ordenamiento territorial de la ciudad. Por este trabajo desarrollado hemos recibido un reconocimiento del señor alcalde de la ciudad de Tunja Alejandro Funim en donde destaca el vínculo entre la academia y la administración municipal para llevar a cabo este importante proceso. En este momento el Consejo Municipal se encuentra en la incorporación del acuerdo municipal para la delimitación y denominación de barrios y veredas de nuestro municipio.